Mi nombre es Fernando Javier Fuentes Ramírez, vengo de El Salvador, tengo 16 años y mi deporte es natación. En el 2011, cuando perdí el pie por una enfermedad, me llegó un tumor maligno a mi rodilla izquierda, amputación, o me la dejaban pero podía morir. Ya después, ya salí del quirófano, me tuvieron tres días con anestesia y ya me dijeron que me daban por lo menos seis meses de vida. Y pues hasta ahora llevo, gracias a Dios, cuatro años. Y hace dos años comencé el deporte en natación, soy S9, mi amputación es arriba de rodilla. Y pues en Sao Paulo espero ir, espero también una medalla para El Salvador. Este taller de guitos en Bogotá pues me puede ayudar mucho en las competencias, poder ir a Sao Paulo, representar al país. En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que quisiera poder ir. Gracias.